...a contar cuál es el mensaje que nos dejó Marcos Lazaga. Sí, Marcos Lazaga se manifestó muy, muy enojado con este programa. Mucho plagueo, mucho enojo. Nos retó, nos dijo de todo. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está Seba, Seba? Seba que está ahí en el tele-show. Penderás cubos. Penderás cubos y todo lo que están ahí. Porque a mí no me deja vivir mi vida, papá querido. Cualquier cosa, alzo, publican. Yo no puedo creer. Si no era Tito, van a ser. Por favor, ven y que la mandan otros hermanos. Que se enganyulenta, mo. Ya me tienen hasta escala, me han todo el día marco, marco. ¿Por qué no me dejan en paz? Yo tengo mi auto, yo me puedo subir, yo puedo dormir acá si quiero. Es mío. Yo puedo hacer lo que yo quiero de mi auto. Que me amargo, que puta, que la música. Que me voy a llegar, pero es una peña piropa. Quiero que puta, ¿Por qué no dejan de hablar de mí? Ven de las cubos y se ve ese hermano. Hay cosas que se ponen allá, ven de las cubos y se ve. ¿Eh? Por favor, hermano querido, busquen a otra persona. Qué buen video, qué buen video, hermano. Una pregunta, ¿otra vez en su auto? ¡A la pucha, India! ¡A la pucha, India! Acaba de decir que él puede hacer lo que quiere en su auto. Para que se bañe en el auto y sal. Se mudó a su auto. ¿Quiere va a dormir en el auto, hijo? Yo pregunto a la pucha, no puedo preguntar. Ahora yo pregunto otra cosa. Sebastián, ¿es cierto que estás por marco de la pucha? Es que la pregunta fue para todos. No sé por qué me preguntaste. Primero fue para vos y después no, Sebastián dijo. No, creo que es evidente la respuesta. Primero quiere saber el tuyo, Sebastián. No, tenés una duda, Nati. No, no tengo dudas, pero quiere que le respondas. No, es que no hay una respuesta. No, 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 para nada. Y en realidad... Vos sabés que no da ni para enojarse. Vos sabés que nos repartimos entre la saga y Tito, porque son los únicos que nos dan tanto material. Claro. No, es que elegimos dedocráticamente tampoco. No, ellos se ponen las pilas. Pero igual ni Tito, que por ahí se cuida un poquito más el tratamiento, ni Tito insinúa que estamos todos calientes con él y la saga. Lo que no entiendo es por qué él dice que le dejemos en paz. Y él vive en paz, ¿no? No sé, supongo. Si él solito genera ese contenido, ¿verdad? Claro, por eso. Mira, para darte el tiempo de grabarte tomando, o sea, discúlpenme, pero así tan... No sé, no voy a decir la palabra, pero de verdad, para darte el tiempo de grabar esa estupidez y poner soltero y ahora me puedo volver a casar, por Dios, y te enojas porque se habla de eso, por Dios. Al margen, nosotros también opinamos solamente en los videos públicos. Nada más que eso. Lo único que voy a decir es que me encanta su tatuaje acá de Jesús. ¿Sí? ¿Te gustó? De Jesús. Ah, sí. Ah, era Jesús. 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 Jesús.